No llueve afuera, no llueve además, está desierta la ciudad Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío y cerca de ti, dentro de mí brilla el sol Se cae el cielo y qué más da, tendremos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más de lo que tú me das Invierno, invierno Tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar Tras la puerta, ese universo de infinita paz Necesito la calma que tú me das Se cae el cielo y qué más da, tendremos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más de aquí jamás serás Nubes, vientos, miedos, lluvias, noches grises ni una luna El invierno de oscuridad Tú me besas, tú me curas, tu calor y tu ternura No me dejan en paz Invierno 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 Inhalos Rob � claim Ar heritage No de lean Ahora Violeta fat At bringe Vol Ab Cons Ru청 Sor Me Empresur Always Enhalo Abрос Abose Tut Son Empresa Tre Ab assass Sin squash Son Gracias por ver el video.